Muy buenas mi gente, bienvenidos una semana más a mi canal. Por si no me conoces, yo soy Carmen Iri Barne, Carmen Iri en Instagram, y en el vídeo de hoy te traigo 5 ideas de cenas saludables, rápidas y fáciles. Si ya llevas un tiempo por aquí, sabrás que yo siempre intento reducir mi consumo animal. Y por eso, hoy también os daré opciones veganas y vegetarianas. Decir que este es mi segundo vídeo de recetas. El primero fue desayunos saludables para perder peso. Como seguramente también te interese, te voy a dejar el link en la descripción para que puedas mirarlo en el caso de necesitar inspiración. Y después de esta mini intro, vamos a por las recetas. Y empezamos con esta súper ensalada de aguacate. Ya la he enseñado alguna vez por Instagram y a la gente le encanta. Estos son los ingredientes que vas a necesitar. No te preocupes que al final de cada receta te dejaré una lista con las cantidades exactas. Es muy sencilla de hacer. Vas a empezar cortando en trozos pepino y tomate. Después, para hacer la mezcla, vas a utilizar la mitad de un aguacate mediano. Y acabo de darme cuenta que podría haber utilizado el que no tenía la semilla. Pero bueno, así soy yo. Vas a cortar el aguacate y lo vas a introducir en un recipiente. Y antes de añadir los siguientes ingredientes, por favor, machaca el aguacate. Que a mí se me olvidó y luego te va a costar más hacer la mezcla. Puedes utilizar las especias que quieras. Yo salpimiento y añado un sazonador italiano. Ahora lo vas a mezclar todo muy bien. Y cuando tenga esta textura, vas a empezar a añadir los toppings que tú quieras. Yo os dejo los que suelo utilizar siempre. El pollo lo suelo preparar el día de antes a la plancha. Y luego lo dejo en la nevera para el día que lo necesite. Volvemos a mezclar todo muy bien. Y... ¡Voilá! He aquí el resultado. Esto es opcional, pero yo suelo comérmela con crackers. Está brutal. Ahora vamos a por unos tacos de espinacas. Son tacos bajos en hidratos y altos en proteína. Y además os voy a dar una opción de relleno vegetariano. Ingredientes para dos tacos. Y aquí faltan las especias, pero bueno, le echáis las que queráis. Y ahora vas a introducir todos los ingredientes en un recipiente para posteriormente poder batirlo. Si no tienes harina de avena, puedes utilizar cualquier otra harina. Batimos hasta que no queden grumitos. Y ahora nos vamos a la cocina. Chorrito de aceite de oliva. Y cuando la sartén esté bien caliente, vertemos la mezcla. Tapamos y cuando salgan burbujitas, estará listo el taco para darle la vuelta. Ahora estos son los ingredientes que vamos a utilizar para el relleno. En el caso de hacer la opción vegetariana, cambiaríamos el atún por los garbanzos. En el relleno puedes añadir los ingredientes que más te gusten. A mí los champiñones salteados últimamente me están encantando. Le vas a echar las especias y lo vas a mezclar todo muy bien. ¡Qué bien queda el queso untable! Os juro que le da un toque brutal. Ya solo te falta introducir la mezcla en los tacos y añadirle o bien atún o garbanzos, dependiendo de si quieres que sea vegetariano o no. Como ya podéis ver, quedan unos tacos muy firmes. La tercera receta es calabacín relleno. Es una receta vegetariana. Y justo ese día vino una amiga a comer y preparé dos raciones. Es una receta bastante veraniega, pero vamos a necesitar el horno. Así que precaliéntalo a 200 grados. Vas a empezar cortando el calabacín en dos. Y seguidamente, utilizando una cuchara, le vas a quitar la pulpa y la vas a poner en un bol aparte. Sobre todo asegúrate de sacarla toda bien. Contra menos pulpa, más relleno le vas a poder poner. Utiliza un papel para quitar el exceso de agua del calabacín. Y ahora pues vas a mezclar todos los ingredientes que te he enseñado al principio. Resérvate dos quesitos para luego. Añade el aceite de oliva, las especias al gusto, ya he utilizado pimienta y orégano, y mezcla bien. Introduce la mezcla en los barquitos de calabacín. Con cuidado que no se te caiga. Y vas a utilizar los quesitos que has reservado cortándolos y poniéndolos encima. Añadimos la bandeja en el horno unos 25 minutos. Y ya tendríamos nuestros calabacines rellenos. No os podéis imaginar lo mucho que me apetecía hacer una cena fresquita ahora que estamos en pleno verano. Y un gazpacho siempre es una buena opción. Decir que es mi versión de gazpacho, sé que hay muchas recetas y seguramente mucho mejor que la mía, pero a mí esta me gusta mucho. Vas a empezar cortando el tomate bien. Yo siempre lo dejo con piel. Seguidamente vas a cortar el pepino, un ajo y se me olvidó enseñar cómo cortaba el pimiento verde. Cuando lo tengas todo a trozos, introdúcelo en un bol. Añade dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Y sal pimienta a tu gusto. Ahora te toca triturarlo todo muy bien. Que por cierto vas a estar un ratillo, a no ser que tengas una súper batidora, cosa que yo no tengo. Y seguidamente lo vas a filtrar. Esto es opcional, pero a mí me gusta más la textura del gazpacho sin tropezones. Ahora te vas a centrar en los dangostinos. Quítales la cáscara y los vamos a convertir en brochetas con estos palillos. Y ahora es tan fácil como añadirlos en una sartén bien caliente con un chorrito de aceite de oliva. Y vuelta y vuelta. Para rematar esta súper cena, añade los toppings que tú quieras al gazpacho. Yo siempre me vengo arriba y le añado de todo. Lo que podéis hacer es doblar las cantidades y guardarlo en la nevera para cuando no queráis cocinar. Y ahora vamos a por una de mis recetas favoritas. Sandwich de tofu revuelto al curry. Y es una receta vegana. Aquí voy a utilizar cosas que ya están preparadas. Porque es la típica cena que me hago cuando no tengo tiempo de cocinar o directamente no me apetece. Vas a empezar machacando el tofu con un teledor hasta que quede bien desmenuzado. Le vas a añadir curry. Orégano. Sal y pimienta. Y salsa de soja. Una cucharada. Lo vas a mezclar. Y yo aquí me he quedado un poco corta de curry. Así que le echo otra cucharadita. Añade un chorrito de bebida vegetal. Mezcla una vez más. Y nos vamos a la cocina. Saltea el tofu a fuego medio hasta que coja este colorcito. Normalmente entre 5 y 10 minutos. Para acabar vas a untar el hummus en las tostadas. Sobre todo intenta que sea un buen procesado. Un hummus bueno. El pimiento escalivado. Que si tienes tiempo es mejor que lo prepares tú. Y el tofu revuelto por encima. Tapamos. Y voilà. Tenéis que probarlo. Y hasta aquí las recetas de hoy. Espero que te hayan gustado. Y te hayan servido. Si te han gustado y quieres más vídeos de recetas. No te olvides de darle un like. Suscríbete a mi canal. Que subo vídeo casi todas las semanas. Y no te olvides de comentar. Dejadme saber si sois más de playa o de montaña. Yo creo que no hace falta que diga nada. Al mío vaya moratón, ¿no? Y nada. Os envío un beso muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!